Uy, vuelves a venir, te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame que soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapállame la vida entera Sabes de lo que quieres De una polpa que se llora Esa música que te cae Y que nunca me quiero Sabes de lo que quieres De una polpa que se llora Esa música que te cae Y que nunca me quiero Sabes de lo que quieres Aventando pa' atrás Sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, acabando Pegando las flores que de viejos nos veo fumando Aventando pa' atrás de ahogar Sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, acabando Pegando las flores que de viejos nos veo fumando No nos manda Tienes tiempo buscando a quien cantarle Cuando me siento vulnerable En la polpa que se llora En la polpa que se llora En la polpa que se llora Apapállame la vida entera En la polpa que se llora Sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, acabando Pegando las flores que de viejos nos veo fumando En la polpa que se llora Sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, acabando Pegando las flores que de viejos nos veo fumando Llevo tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento brutal Dale, abrázame otro rato Apapállame la vida entera